Buenos días, soy Javier Ferreira, voy a hacer este pequeño video, soy fanático de las edades marciales, no he tenido la oportunidad de ir a una escuela, y quiero presentarles a un amigo mío, parte de lo que he aprendido solitario. Viste este muñeco, pero está incompleto, está mal hecho, pero se puede hacer algo, lo que he aprendido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.